¿Qué tal gente? Comenzamos con la segunda parte de La Verdad de Ricky Edith, un video en el que nos dice lo que todos ya sabíamos, pero desde una perspectiva desgarradora. He platicado con gente cercana y he visto comentarios en videos de YouTube en los que parecieran echarle la culpa a él de todo esto, por no haberse dado cuenta antes. La verdad es que no somos quien para juzgar, pero desde mi perspectiva, uno nunca espera que la persona que amas te clave una apuñalada por la espalda. Más aún, cuando todo el mundo en internet te está acusando de algo y esa persona sigue defendiendo tu integridad, tu honor y tu dignidad con tal de apoyar a la persona que ama. Ricky Edith se puso en el ojo del huracán por defender a una persona que a vista de todos lo ha manipulado y se ha aprovechado no solo de él, sino después de estas declaraciones. Podemos teorizar que no es la primera vez que esto pasa. Insto a la gente a pensar un poco más fuera del foco. No todo tiene por qué ser una conspiración, no todo tiene que ser una estrategia de la élite para evitar manchar la imagen de un creador de contenido que, a todas luces, ya está demasiado perjudicado por este tema. Así que, continuamos con esta reacción a uno de los temas más controvertidos de la última época de internet. Y ya sabes que si el video te gusta, te puedes suscribir, es completamente gratis. Y ahora sí, comenzamos. Un chaval que no tenía ningún tipo de cuenta pendiente conmigo, con el que tengo cero de la relación y que sí que sabe a lo que me dedico, ya que Laura les estuvo explicando quién era su pareja y lo que hacía en internet en su estancia con ellos en el piso. El chico describe con pelos y señales el transcurso de la noche, cómo ocurrió todo y cómo fue ella la que le estuvo buscando desde un principio para que se acostaran. Cómo fue perdonando que estaba soltera, que no había ningún problema en hacer lo que le diera la gana porque se sentía libre y que por fin estaba en esa situación. Y orgullosa de sentir que tenía ganas de hacer algo con alguien en aquel lugar. En ese momento, lo primero que pensé es que ese chico no tenía ninguna necesidad de mentirme. Claro, claro, es que él no tendría ninguna necesidad de mentirle, más si lo están acusando de un delito, ¿no crees? Como que se pierde el sentido de que este chico quisiera decirle a Ricky la verdad. En caso de que quisiera defenderse o quisiera evitar las acusaciones que le están imputando, pues él hubiera negado todo. Hubiera querido que dar el bien, que no me preocupase y que no tomase medida en caso de que me viera como un auténtico enfermo mental que fuera a ponerse a hacer vídeos en contra de personas que han hecho esto, incluso sin tener pruebas, era que carecía de una motivación para mentirme. Al no conocernos, no tener relación y teniendo en cuenta que Laura iba a bloquearlo tanto a él como al resto de personas porque más adelante ya comunico que había sido un abuso sexual, no tenía sentido que fuesen a mantener el contacto. Así que lo más cómodo para... Claro, ella lo que quería era deshacerse de la mentira que dijo en ese momento, ¿no? Quería dejar claro que fue una... como ella lo dice. Bloquear a este tipo, no volver a saber nada de él y quedarse con la repercusión, el estilo de vida y las ventajas y beneficios que le daba la vida al lado de Ricky Edith. Para el chico hubiera sido decirme que no pasó absolutamente nada bajo coacción o petición de Laura y así ahorrarse problemas. Pero no, me confesó la verdad. Lo que me dijo era completamente cierto. Y en aquel momento no lo creí porque Laura una vez más me lo empezó a negar, arrastrándose por el suelo, llorando, suplicándome que por favor la creyera, que ella no hizo nada de eso. Y una de las herramientas más deleznables y asquerosas que utilizó para que me creyera eso fue tocar un tema con el que sabía que me ponía realmente sensible y era recordarme la violación que sufrió cuando era una niña de 12 años por parte de una pareja con la que estaba en aquel entonces siendo una cría y sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Y por lo que había estado tanto tiempo diciéndome que le costaba tantísimo mantener relaciones sexuales. Es que ya todo se pone en duda. Todo ya se pone en duda con esta... con esta nueva versión. Con la respuesta que sacó Lali... todo se pone aún más en duda. Es cierto que durante nuestro año de relación no hemos mantenido demasiadas relaciones sexuales como tal, pero como siempre podíamos hacer mil cosas diferentes para conseguir el mismo fin, yo desde un principio respeté su testimonio, nunca la forcé a nada y estuve de acuerdo en cualquier decisión que quiso tomar en ese aspecto. De hecho en múltiples ocasiones se derrumbaba estando conmigo en la cama por sentirse incapaz de hacer algo que no fuera más estándar o que no le ocasionase dolor y muchas más veces me ha dado las gracias llorando por respetar sus decisiones, dejándome claro que soy la persona con la que ha compartido momentos íntimos que más paciencia y más respeto ha tenido con ella. Por eso mismo cada vez que utilizaba de excusa que tenía un trauma o que no hubiera podido hacer nada aunque quisiera, me sonaba bastante cuerdo del hecho de que el chico se lo estuviera inventando, aunque seguía sin entender el porqué. ¿Qué ganaría un chico que no me conoce de nada y que es consciente de lo que hago en internet y lo fácil que me sería reventar una imagen aunque no fuera figura pública si hubiera hecho algo mal conmigo? Es que claro, te queda mucho la duda de por qué él decidiría decirte la verdad y más que nada después de que ella te haya dicho que tiene traumas obviamente como repito lo que dije en el video anterior pues tú quieres que tu pareja te diga la verdad, tú quieres creer que lo que te está diciendo tu pareja es cierto entonces pues él estaba en un laberinto de información unas personas le decían una cosa, Laura le decía otra, otras personas amigas de ella le decían otra entonces él estaba entre la espada y la pared analizando la información que llegaba a sus manos, no creo mi pareja y hasta hace un par de días que me enteré de la versión real demostrada con pruebas gráficas y bueno, audiovisuales, no le encontré explicación a esto estando aquí en casa durante esos mismos días volví a inventarme que un miembro de los compañeros de piso que estuvieron pasando las noches allí me lo había contado todo y terminó con... Eso la gente lo toma como manipulación, la gente dice, por ejemplo Dallas dice que eso es una manipulación y es un tipo manipulador y cosas así porque le mintió para que le dijera la verdad oye amigo, en esas circunstancias es comprensible es comprensible y creo que muchos hubiéramos actuado de la manera que lo hizo él a lo mejor no como tal en todo el sentido de lo que hizo él pero muchos, al tener las sospechas de que algo está pasando hubiéramos hecho algo muy similar a lo que él optó por hacer pensando que sí, que recuerda que hubo relación sexual pero que le dio mucho asco y que aunque no recuerda cómo empezó, en cuanto fue consciente de lo que estaba ocurriendo se fue a ducharse y se fue a dormir al sofá llorando, sintiéndose una mierda de persona con muchísimo miedo en su interior en el momento que escucho esto empieza a parecerme la versión con más coherencia y lo que dejo de entender es por qué aunque yo no hubiera descubierto esto me siguió pidiendo las semanas después que yo fui a verla de sorpresa a Zaragoza eso es lo incomprensible, eso es lo incomprensible porque pues tú no vas a decirle a tu pareja no, te quedas aquí, no sales pues no, o sea, tampoco es como que sea su dueño ni nada de eso entonces tú intentas protegerla, intentas hacer que se la pase lo más tranquilo posible teniendo en cuenta la situación que dice haber vivido recientemente pero ella empieza a dar señales de que pues las cosas no son como aparentan el quedar con ellos, hacer actividades e incluso faltar y fallar planes que teníamos pactado juntos con tal de irse a seguir haciendo vida con ellos pero me dijo que el miedo de perder a las personas más cercanas de su grupo a la amiga que los presentó o que les diera por inventarse un bulo sobre ella quiso seguir en la corriente y hacer como que nada de eso había pasado para no perder el grupo de amigos nunca, y esto lo digo de corazón nunca terminé de entender como una víctima de violación de la que vuelven a abusar sexualmente no salió en llamada de socorro de su pareja que era yo en ese momento es que ese es el punto más fuerte ese es el punto más fuerte en el momento en el que sospechas que alguien te hizo algo ¿por qué no comunicarlo? es ahí donde se pierde la línea argumental de Lali ¿por qué hasta que te descubrieron fue que empezaste a contarlo todo? ¿por qué hasta que tu pareja descubrió los mensajes con la persona que supuestamente abusó de ti es que le cuentas que supuestamente abusó de ti? muy buenos contactos dentro de la de su ciudad o de cualquier persona de confianza con la que poder desahogarse después de haber vivido otro infierno como ese ya que sabe que cualquiera a los que nos lo hubiera dicho habríamos actuado de inmediato el f*** por eso no les dijo el hecho de que no quisiera denunciar también me cabreó bastante en un principio porque yo intenté obligarla a que lo hiciera ya que era lo justo para cualquier otra persona que pudiera ser víctima de alguien que presuntamente era así de hijo de la gran p*** como del resto de víctimas que ya habían sufrido algo parecido que sintieran que los organismos judiciales no funcionaban y por ello sintiesen rechazo a denunciar cada vez que sufrieran algo parecido cada vez que lo pienso me da es que claro, él tiene la perspectiva de lo que pasó antes con el exnovio de Lali él no sabe que fue lo que pasó él tiene la versión que ella le contó entonces es aún más difícil llegar a una versión que cuadre si cada cosa que tú sospechas o que tú intentas descubrir tratando de llegar a la verdad es rebatida por ella diciéndote es que no, eso no es así, es así nada más con haberle prestado mis redes, mis medios y haber hecho eco de un testimonio tan falso que simplemente se inventó porque no quería perderme ni a mí ni la imagen que había creado a mi alrededor ni todos los beneficios y ventajas que tenía estando conmigo y sí, honestamente a día de hoy me siento completamente utilizado pienso que se estuvo aprovechando de mí todo lo que pudo y que aunque sí que considero que en gran parte de la relación sintió un cariño completamente irracional hacia mí le podía más el hecho de sentirse una persona joven, libre, atractiva y que podía decidir hacer lo que le diera la gana porque luego soltándome cuatro gilipollas se me las iba a creer iba a seguir adelante luchando por la relación bueno, después de que me termine de confesar que sí que recuerda que hubo acto sexual pero que no se acuerda de cómo empezó de que le dio mucho asco todo personas que hemos estado en relaciones tóxicas comprendemos un poco más lo que él está narrando porque te identificas sabes que son temas complicados sabes que hay personas que que hacen todo para para manipularte para sacar provecho de la relación que están teniendo contigo y si son manipuladores tóxicos y celosos es muy difícil salir de una relación así y darse cuenta de que estás en una relación así no es tan fácil estando dentro de una desde fuera en otra perspectiva uno lo puede ver claramente pero desde dentro es otro mundo de que tiene lagunas de que iba muy drogada de que tengo que entender que ya no lo decidió que se vio en una situación en la que no sabe por qué se drogó tanto aunque bueno luego todo esto era mentira ahora doy información sobre eso decidí pedirle el tiempo del que os he hablado antes celebré aquella semana tan esperada que tenía planeada con mi equipo de esports en Cataluña y fue una semana buenísima en la que apenas mire el móvil me tiré toda la semana pinchando música conociendo a gente invitado de la casa otros creadores amigos que venían a echar la fiesta tomarse una cerveza y darnos un baño y la verdad es que para mí fueron días que necesitaba me sanaron bastante y me hicieron estar desconectado de todo lo que me había hecho daño hasta ese momento es cierto que dejé muy de lado mi profesión tanto los directos como los vídeos porque al fin y al cabo están conectados casi todo lo que hago en directo termina siendo contenido de vídeo pero no me importaba porque me sentía mentalmente muy estable y mucho más firme durante esos días Laura me escribía de vez en cuando eliminaba mensajes me decía que me echaba de menos me mandaba cosas por redes sociales retuiteaba tiktoks compartía cosas en su historia para que las viera y me sintiese bien culpable o que no sé supongo que ella tenía miedo de que yo conociese a otra chica me gustara e hiciese algo pero estaba en un estado mental en el que por muy bien que me sintiera no tenía sentimientos para nadie más que no fuera ella pese a haber sido yo quien le pidió el tiempo y uno de los últimos días de esa casa empiezan a llenarse las notificaciones de mis redes sociales con un vídeo de ella dándose un pico con otro chaval el vídeo no parecía muy reciente porque creo que en él no tenía el septum de la nariz y eso se lo hizo los primeros días que yo empecé a hablar con ella el año pasado la ansiedad de la situación no me dejó otra opción que abrirle preguntarle que qué cojones era eso porque el vídeo que yo había visto estaba pixelado y ella me lo envió sin censura dejándome claro que era un amigo homosexual con el que siempre desde que se conocen se han saludado de esa manera y yo mismo sabía quién era porque me había enseñado vídeos con él de hace mucho tiempo haciendo tonterías y sí que es cierto que una persona es la sexualidad marcadísima y que entre ellos siempre se llamaban tía, loca, amiga y apelativos femeninos porque realmente es una persona muy afeminada en el momento que me sonó como una excusa de mierda y aunque yo supiera que era verdad no entiendo por qué la utilizó como si el hecho de haberse dado un pico con una situación que ya se había hecho pública y que cualquier persona iba a juzgarla de la peor manera si vieran eso pese a que lo subió otro colega que tampoco tenía mucha repercusión ella me dijo que también estaba desconectando disfrutando de lo suyo y de la gente que quería y que si de forma predeterminada tenía el gesto de darse un pico con esa persona cada vez que se veía no le importaba que se viese en un vídeo porque para ella era súper normal y natural le dije que me había parecido unas gilipollas absolutas y que no entendía cómo no era claro sabiendo cómo está la situación pues era mucho más complicado que algo así se hiciera público ¿no? porque era un punto más a favor de la gente que estaba hablando del tema consciente de lo que iba a ocasionarle eso a partir de este punto y aunque ya llevaban unos cuantos un montón de canales de salseo de divulgación y de crítica empezaron a hacerle vídeos llamándola de todos se falsificaron conversaciones que por cierto después de lo que voy a contar ahora podrían haber sido completamente ciertas claro claro o sea las conversaciones falsas que salieron que según eran eran este falsificaciones que eran capturas de pantalla y este modificadas y eso perfectamente pudieron ser ciertas con esta nueva versión que nos cuenta pero porque pues se supone que todo fue consentido ¿no? como lo decían las capturas nada más que de otra manera pero bueno conversaciones en las que se ve que ella hizo todo de forma voluntaria y yo sé que eran mentiras porque ella ni escribe de esa manera y porque se notaba el corte que tenía el vídeo desde un principio y encima luego se descubrió la cuenta que se había utilizado para samplear su foto de perfil y su nombre y todo volvía a ser una tormenta yo le dije que se terminó que hasta ahí llegábamos que por mucho que creiese en su versión o que estuviese forzándome en creerla no quería seguir con la relación y quería cortarla de raíz por lo que me dijo que por favor le diese la oportunidad de plantarse en persona en cualquier momento a dejarme claro y demostrarme que ella era la mujer de mi vida y que le diese una última oportunidad cosa que yo como un auténtico capullo hice le dije que ¿a quién no le suena? ¿a quién no le suena esto? ¿cuántos de aquí han regresado con una exnovia? déjalo en los comentarios para ver cómo están los números y se plantara en la casa en la que estábamos que estaba perdida en mitad de un pueblo súper perdido alejado de la mano de Dios en Cataluña después de decirle esto la bloqueé a todas partes porque sabiendo los pocos recursos y las pocas capacidades sociales con las que yo contaba que ella tenía le iba a ser imposible presentarse en la casa pero a la hora estábamos cenando y un compañero del equipo me dijo Ricky Laura está en la puerta se me congeló la sangre salí a hablar con ella me dijo que no tenía ganas de ver ni saludar a nadie porque suponía que todo el mundo la odiaba por todo lo que se había dicho aunque yo no había hablado de ella con nadie de esa casa ya que estaba dentro de un cajón que decidí cerrar durante esa semana en esa casa y la subí a mi habitación para que me contase lo que le diese la gana e intentase convencerme de lo que quería porque yo tenía claro que quería dejarlo con ella todo fue bastante largo en un principio fue todo muy duro así que pues ni tan claro ni tan claro en ese momento ni tan claro porque si aceptaste verla y aceptaste subir con ella a la habitación tan claro no lo tenías que decidí bajar a por un par de copas para amenizar lo que estaba sintiendo un poco ya que estaba pasando por mucho dolor y a raíz de beber terminamos haciendo de todo menos hablar lo que me siguió confundiendo ya que a mí el atractivo sexual de Laura era un aliciente que me tiraba bajo cualquier circunstancia y ella se aprovechaba de esto ya que sabía que si la tenía cerca iba a poder hacer conmigo lo que le diese la gana hombres la verdad hasta esos momentos me consideraban muy débil pero por suerte ahora le tengo un desapego y un desprecio tan grande que ya ni siguiera siendo atracción física por ella pese a que en ningún momento di indicios de querer volver con ella sí que tuve la necesidad de que me demostrara que todo lo que me había dicho era cierto y me volvió a pedir una semana conmigo en Andorra para demostrármelo claro claro pero hay mucha gente en el mundo a la que le pasa eso no es como que él sea el único en el mundo que ha regresado varias veces con su ex necesitaba porque lo que quería era tener claro que yo seguía estando enamorado de ella que confiaba plenamente en su testimonio y que estábamos juntos porque no podía soportar el hecho de saber que estábamos bajo el mismo techo y que no éramos una pareja durante esta semana que fue hace unas tres semanas actualmente se comportó como una persona y pareja ejemplar y no pude quejarme así pasa así pasa por experiencia les digo que cuando una persona tóxica manipuladora o controladora pierde ese control por un momento a la hora de que te separas de esa persona lo que va a intentar es hacer ver que el mundo ha cambiado por completo que su relación ahora puede ser muy diferente esa persona se va a comportar como nunca pero una vez que se resuelve el problema se regresa a lo mismo no mente nada se encargaba de hacer todo mientras yo trabajaba o tenía que estar reunido estaba abierto a hacer planes claro tiene que lucirse tiene que lucirse mientras lo estás pensando en solitario con gente sin sentir ningún tipo de vergüenza social ni poner ningún impedimento en que invitar a quien me diese la gana ahora si ya no era celosa ¿no? ahora si ya no tenía tantos celos ahora si ya podía el invitar a gente y ya podía platicar con otras chicas fechas de que eran personas que tenían algún tipo de interés conmigo por el simple hecho de ser chicas y llevarse bien conmigo que le pasaba mucho era muy celosa pero bueno esto ya lo he contado antes incluso nuestra vida sexual se incrementó una barbaridad durante esa última semana incluso en alguna ocasión era yo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿y los traumas? ¿ya no hay traumas? eso es lo lo incoherente ¿no? pero como les digo es que uno desde fuera se puede dar mucha cuenta pero él a lo mejor puede pensar desde su punto de vista porque él está sesgado por el amor que le tenía a ella entonces él puede pensar que a lo mejor ella se está esforzando de verdad por demostrarle que si quiere ser una buena pareja para él uno siempre espera lo mejor yo al que le decía que en algún momento no me apetecía porque sentía que estaba forzándole hacer algo que a lo mejor no quería o que en realidad sí que le estaba haciendo daño y después de un año con esa idea haciendo run run en mi cabeza de que sentía dolor y que estaba traumatizada por cosas de su niñez preferí poner bastantes límites en ese aspecto bajé con ella acompañando a la... y entonces ya no se convierte en problema de ella él estar poniendo esos límites ahora se convierte en tarea de él poner esos límites porque como ya está acostumbrado a que ella no quería tener contacto íntimo con él porque sus traumas pues él se queda con esa sensación autobús y lo último que me dijo fue que por favor me replantease las cosas y que volviera con ella que ella me había estado demostrando que era la mejor mujer del mundo y la verdad que esa semana no podía criticarle absolutamente ningún comportamiento que había tenido y le dije que le iría diciendo durante estos días pero que necesitaba tiempo para mí para pensar y para reflexionar sobre qué quería hacer conmigo con ella y con la relación en general esa misma noche el miedo volvió a apoderarse de mí y le escribí diciendo que ya no podía soportarlo más que con todo lo que me había contado incluso con el buen comportamiento la actitud y las buenas formas con las que habíamos estado viviendo estos últimos días juntos que se llevaron una semana sin ser pareja de manera oficial y que de cara al público no habíamos dicho nada es por eso que quería aclararlo ahora en este vídeo no sentía que hubiese sido completamente honesta conmigo que me hubiera contado la verdad de principio a fin y que algunos de los agujeros de los que me había dicho que no se acordaba por laguna referente a las drogas y cualquier otra cosa para mí no eran justificación de que decidiese hacer lo que decidió hacer y que por culpa de las malas decisiones hubiese terminado sufriendo lo que ella describía como un abuso sexual ella se lo tomó fatal fue todo horrible estuvimos en llamada de 4 a 7 horas no me acuerdo ahora ella estuvo llamándome suplicándome que por favor volviese con ella le diera una oportunidad no la descartara del todo que era el amor de mi vida que estábamos hechos claro el amor de su vida soy predestinado para estar juntos confiar en lo que me estaba diciendo que me estaba dejando tergiversar por terceros que no hiciera caso que era todo verdad que si no la creía estaba siendo cómplice de la manipulación una mujer vaya vaya ese fue un brinco muy grande en cuanto a la manipulación ahora si no le crees eres cómplice ella había sufrido abusos anteriormente pese a todos estos chantajes manipulaciones y mierdas que me estaba echando encima decidí mantenerme firme y decirle que no que se había terminado nuestra relación y que por favor no volviera a escribirme si no quería que la bloquease de que para cualquier petición de urgencia que necesitara podría escribirme cuando le hiciera falta pero que necesitaba tiempo para estar conmigo para asimilar que ya no estábamos juntos y que no quería volver a tener una relación con ella me escribió unos mensajes larguísimos en los que me decía que no le importaba el hecho de que yo la abandonara ahora perdonad que me rea con esto pero luego vais a flipar que ella va a seguir total y plenamente enamorada de mí que en su corazón no iba a haber hueco para nadie más y que va a estar esperándome los años que hiciesen falta para que me diese cuenta de que estaba cometiendo un error en estar dejándola ir y que no me preocupase que ella iba a ser la mujer de mi vida para toda la vida y que me lo estaría demostrando de manera inconsciente y sin ponerse en contacto conmigo incluso aunque no estuviéramos juntos o yo quisiera cortar el contacto con ella esto es claro porque si durante la relación te metiste con otro y te atraparon pues estando soltera vas a ser más discreta claro que sí de una forma bastante resumida de los mensajes era larguísimo había que darle varias veces al ver más de whatsapp para leerlos completos pero bueno en esos mensajes cuando al día siguiente ella vio que con el paso de la hora yo seguía sin responder me dijo que aceptaba mi decisión y que ella iba a intentar seguir haciendo su vida respetándose queriéndose y que no iba a hacer ninguna tontería descartó de forma escrita el hecho de querer suicidarse y eso fue una cosa que honestamente me quitó un peso enorme de encima a lo que yo le respondí con otro mensaje bastante largo en el que le decía que estaba orgulloso de que se hubiera dado cuenta de que quitarse del camino no es una solución para nada que es un movimiento egoísta que lo único que iba a hacer era perjudicarla tanto a ella como a sus seres queridos que iba a dejar una marca imborrable en las vidas de personas que a lo mejor no tenían conocimiento o directamente responsabilidad de que ella se sintiera así después de esto volví a escribirme mensajes bastante largos diciendo que me echaba de menos que por favor sanase la herida y volviese con ella que siempre iba a haber un hueco para que nos casáramos que bla 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 claro que sí pero metiendo la luna y las estrellas no solo los hombres son así no solo los hombres buscan recuperar una relación por medio de la manipulación ese tipo de hombres existen pero también ese tipo de mujeres que teníamos planes de futuro establecidos que habíamos estado mirando pisos que a ella no le había importado dejarlo todo incluso se ofreció a dejar de lado lo que ella más quería en este mundo que es su perro me dijo doy a mi perro si hace falta de verdad que me da igual contar de estar contigo y estar bien porque se aprovechaba mucho del tirón físico que tenía conmigo porque siempre que estamos juntos estamos bien tú estás enamorado y no te das cuenta pero yo te he visto mucho más feliz cuando estoy yo delante de cuando no estoy y es como cuando no estás pues en función de lo que estés haciendo supongo que eso si claro si no estás depende de lo que estés haciendo será que si estoy bien o si estoy mal normal que no esté feliz bla 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 y lo último que me dijo fue y bueno después de esto no voy a decirte nada más únicamente porfa no tire los regalos que te he estado haciendo durante este tiempo es cierto que algunas fotos y recuerdos que tenía demasiado apegados a ellas sí que los he tirado porque no soportaba verlos después de haberme enterado de todo lo que me ha hecho y es cierto por whatsapp no volvió a escribirme en ningún momento después de este último mensaje pero sí que estando la semana siguiente el fin de semana de fiesta con algunos amigos me empezó a bombardear por instagram diciéndome que estaba muy guapo que me echaba de menos que me quería que por favor tal que ojalá estar allí y me empezó a pasar reels yo he de decir que en ningún momento abrí ese chat porque me pilló a las 3 y pico 4 de la mañana así se hace soldado en una discoteca con colega que llevaba años sin ver y estaba disfrutando de su compañía así que únicamente eliminé las notificaciones para no estar comiéndome la cabeza y al día siguiente cuando entré a instagram vi que había borrado los mensajes supongo que pensando que no me había dado cuenta de que me había escrito carajo ese fue el último contacto que tuvo directamente conmigo pese a que diferentes personas cada vez que entraba a tiktok me mencionaran en tiktok que ella retuiteaba porque al parecer ahora hay una categoría en la que puedes ver que tiktok retuitea a la gente y bueno como la curiosidad siempre mata al gato pues me metí a verlo y eran como tiktoks en los que sentía la culpa en otros se sentía súper empoderada diciendo que si un hombre te ha descartado porque no merece tanto la pena y movidas así que me dieron igual y ya está así que la terminé bloqueando de tiktok pasa una semana más o sea dos semanas exactas desde el momento en el que tenemos la conversación en el que decido dejarla oficialmente y le pido que no vuelva a escribirme dos semanas también aunque pasándolas en muy buena compañía y con personas que me quieren un montón sí que las paso bastante mal y las sufro sobremanera porque quieras que no soy una persona débil y se me da bastante bien echar de menos y es una cosa de la que pego bastante con personas que claro o sea a él sí le dolió él sí lo sintió porque pues él sí estaba enamorado él sí pensó que era una relación de verdad ni siquiera merecen nada bueno de mí pero a fuerza de comerme el tarro me metía en las webs de billetes de autobús y de tren para plantarme al día siguiente y en su casa y volver a hablar las cosas no sé con qué fin porque ya tenía claro lo que quería y únicamente necesitaba tiempo pero antes de eso quise quitarme una espinita que tenía clavada que era preguntarle a una persona cercana suya y que había sido testigo de todo lo que pasó aquella noche en realidad en el piso de los chicos que me contase si le daba la gana la realidad de la situación al momento que le contacté esta persona me respondió de muy buenas maneras diciéndome que estaba harta de que se le estuviera pintando como un auténtico diablo que los testimonios que había dado Laura en mi canal le estaban afectando directamente a ella porque sí que había gente que la ubicaba que todo lo que había dicho era mentira tenía pensado escribirme en forma grupal con el resto de implicados en la situación que se mencionaron en los vídeos de aquella supuesta verdad manipulada y maquillada por Laura de principio a fin pero como no estaban disponibles empezó a enseñarme un montón de capturas vídeos fotos y ar uff qué duro amigo qué duro porque ahí es cuando ya se le cae la máscara ¿no? ya es cuando él por fin lo confirma todo me imagino si dice que fueron vídeos y fotos pues audios que acreditaban de principio a fin sin dar lugar a ningún tipo de duda que Laura decidió serme infiel aquel día aunque tenga estas pruebas y esta información no la puedo compartir de forma explícita porque sería revelación de secretos ya que no formo parte ni de las conversaciones que he leído ni de los grupos privados en los que se compartían estos vídeos estas fotos y estos audios pero sí que os puedo relatar que después de la noche de la presunta violación que sufrió Laura una amiga le preguntó que qué tal había f***ado y su respuesta fue una voz temblorosa cansada hija de antes riéndose diciendo que estaba llena de chupetones por todas partes que no entendía nada pero que estaba encantada y yo lo dije antes antes de que saliera todo este tema yo lo dije platicando con mi hermano se lo comenté y se lo dije eso esto va a salir muy mal o sea porque lo más lógico era que ella estuviera mintiendo porque a él se le veía defenderla demasiado seguro demasiado seguro pero a ella se le veía muy insegura en cuanto a su versión y se me hace bueno a mí se me hacía muy ilógico que Ricky tuviera o tratara de defenderse de una manera tan floja porque lo he seguido desde hace un tiempo y y la verdad es que esperaba mucho más pero teniendo en cuenta ahora que fue pues una manipulación desde el principio entiendes de dónde viene el hecho de que su versión esta vez fuera tan contradictoria todo muy bien de fondo en ese mismo audio se escuchan las risas del chico con el que ya estaba aquella noche justamente antes del audio Laura le pasa a su amiga una foto en la que tiene la cara completamente colorada está despeinada y lleva una camiseta del chico con el que pasó todo esto aquella noche esto lo hace a partir de las 5 de la mañana cuando ya han terminado todo y bajo el testimonio de esta misma persona al parecer mientras estaban yendo a otro sitio a pillar presuntamente la droga de la boca de Laura salieron palabras como tía este tío me pone un montón porfa ayúdame a follármelo esta chica le preguntó por mí porque sabía que estábamos era lo más lógico era lo más lógico que ella hubiera sido infiel pero claro como digo nunca uno se espera una traición o junto y se nos veía muy bien y le dijo tú no estás con él bueno pero no estamos en un buen momento se han porno ya mucho por lo del piso y es que ya no dormimos en la mi cámara listo ya no dormimos en la misma cama ya no nos llevamos bien es que estamos peleados ya estoy por solicitar el divorcio típico me da igual no estoy para soportar tonterías y quiero hacer esto así que porfa ayúdame a convencer a los chicos del piso cuando lleguemos de que estoy soltera el mismo testimonio y algunos más compartidos por personas que a día de hoy no tienen relación entre sí también relata que solamente recogió un tipo de droga en el sitio que estuvo con su compañera que ni siquiera era una droga dura que no tiene un efecto duradero y que fue decisión de Laura llevárselo al piso con los demás para estar a tono aparte de eso al parecer también había estado bebiendo vino y por lo tanto podía ir un poco tocada aunque sé perfectamente al tipo de vino que bebe Laura un poco tocada un poco no como las que levanta el chocas no es broma porque se lo enseñé yo y apenas tiene grados es imposible que suba lo suficiente para que seas inconsciente de lo que decides tomarte o meterte en efecto no era el amigo del chocas ¿no? al que decían que era un depredador de mujeres de vidas esta compañera que estuvo con ella de principio a fin durante ese día y toda esa noche me confirmó que ella no había consumido nada más que el alcohol una droga que no quiero mencionar para evitar gilipolleces pero o sea que básicamente estaba consciente cuando eso pasó lo que es bastante leve que tiene una duración súper corta y que la misma persona que Laura acusaba de haber sido responsable de incitarla a drogarse porque de normal a parecer se metía muchísimo le confesó que no que ella no se había metido nunca nada en la vida aparte de alguna tontería leve pero es que ni siquiera fumaba cigarrillo así que eso que me contó había sido completamente falso según varios testimonios en común Laura atravesó la puerta del piso nuevo diciendo chavales varios testimonios en común o sea un momento que viene mi michi estoy soltera aprovechense o aprovechenme ahora mismo no estoy seguro pero que ellos se quedaron bastante pillados porque los días anteriores en esa ciudad cuando habían salido de fiesta ya les había comunicado que estaba conmigo y que estaba bien por lo tanto hicieron hincapié en si estaba segura de lo que estaba diciendo y ella lo confirmó regañadientes con total ¿y a quién le dan pan que llore, no? tampoco el otro vato es como que iba a decir no porque no estoy seguro de si estás soltera en ese tipo de ambientes seguridad y siendo consciente plena de que lo estaba haciendo con el paso del rato en aquella habitación no sé quién lo propuso pero empezaron a jugar a un juego de estos de verdad o atrevimiento y he leído las capturas en las que Laura le fuerza a su amiga que haga una pregunta en específico a una persona en específico que es el chico con el que se acostó para que el chico la besara o para que se fueran juntos a su habitación porque no tiene más ganas de estar allí con todo el mundo al parecer una de las pruebas que salió fue decir quién les parecía la persona más atractiva y otra fue que tenían que ir a la cocina a cambiarse las partes de arriba el uno con el otro teniendo en cuenta que cada uno solamente llevaba arriba una prenda con el paso del rato el resto del grupo vio que ellos estaban bastante lanzados así que siguieron haciendo cosas por su cuenta y ellos dos se fueron a la habitación del chico y según el testimonio de la persona que también fue testigo de lo que ocurrió aquella noche lo último que escuchó gritar a Laura antes de irse del piso por una mala experiencia que había tenido con otro de los compañeros fue estando en la cama del chico desde su habitación hermana esta noche se fue hasta aquí llega el tema y sus traumas vuelvo a preguntar y sus traumas entonces madre mía es que que duro enterarte de todo esto imagínate que de pronto llevas ya tiempo respetando que tu mujer pues tiene un trauma en la cama y dices pues mira si le traigo ganas pero pues me contengo porque pues tiene un trauma hay que entender todo a su ritmo ¿no? y de pronto te das cuenta de que se da su es durísimo es muy duro testimonio de esta persona porque en ese momento abandonó el piso y no fue consciente de lo demás que ocurrió pero sí que a las 5 de la mañana empezó a recibir las fotos los odios de Laura orgullosa de lo que había pasado vacilando de que tenía chupetones o de lo que había pasado con el chaval y es aquí donde otros perfiles que tampoco voy a mencionar deciden sumarse a darme testimonio porque se han dado cuenta de que han estado manipulados y han sido víctimas al igual que yo de los comportamientos que Laura decidió tener con este grupo de personas que necesito en aquellos momentos y más personas de su entorno de hasta entonces su confianza y con mucha cercanía empezaron a contarme el resto de cosas o sea que ya todos los demás salieron a hablar y a decir que sus versiones eran contradictorias también para empezar creo que después de saber que todo esto es cierto y de que me lo hayan demostrado con prueba es bastante evidente que Laura quería repetir porque ella contaba con que yo no me había enterado ella no era una víctima ella no estaba pasando por un trauma que se había repetido ella no tenía miedo de nada porque fue la primera que siguió llamando corazón amor, cariño y demás cosas al chico con el que ocurrió el momento eso lo debiste pensar desde el principio eso debiste notarlo desde el principio pero claro como les digo uno quiere creer que es que tu pareja dice la verdad momento antes de que yo descubriese las conversaciones en las que se relataba que habían hecho algo efectivamente fue ella la que seguía organizando viajes para ver a esta persona compraba regalos a escondida y seguí manteniendo contacto tanto con sus amigas como con ellos después de haberme dicho que los tenía bloqueados de todas partes que eran personas que quería fuera de su vida porque le habían hecho mucho daño y ahora era consciente de que era una víctima más en fin y bueno no contento con eso también me entero que después de lo que ocurrió en la casa en la que me fui con mis compañeros y de estar invitando a la Andorra para que me demostrase por petición absoluta de ella y por su parte que era la mujer de mi vida se estuvo liando en un par de ocasiones con un amigo suyo diciéndole que le quería que con él habría sido todo más fácil y que aunque ahora tenía que subirse a Andorra para estar bien conmigo porque el único miedo y motivo por el que seguía estando a mi lado era por miedo a que le hiciese un vídeo que le destruyera la vida que ahora hablaré de esto porque me parece ridículo dios que doloroso no me lo imagino que ahora hablaré de esto porque me parece bastante deleznable y hipócrita por su parte lo quería le tenía en su corazón y le escribiría siempre y cuando yo no estuviera presente por si acaso me enteraba de que estaba hablando con más gente tengo la confirmación y el testimonio probado de que sí que estuve hablando con este chico mientras estaba conmigo en Andorra presuntamente demostrándome que era la mujer de mi vida era la mejor santo dios se le cayó la máscara era la mejor persona que iba a conocer y cuando compartí los testimonios de ella y la información que disponía de lo que había hablado con ella tanto con este chico como con las personas que estaban relacionadas que sabían de esto se llevaron las manos a la cabeza porque se dieron cuenta de que a ellos les contaba una versión completamente dada la vuelta de lo que estaba pasando en realidad lo bueno es que aunque después de que ocurriese esto Laura borrase todo su chat de WhatsApp no dejase por nada y yo le hubiera dicho que había hecho exactamente lo mismo en realidad yo no borré las conversaciones así se hace así se hace por si acaso por si acaso llega a haber algún problema legal o algo tú tienes con qué respaldarte eso es lo importante yo seguía teniendo todo lo que habíamos hablado desde que decidió poner los tweets ¿saben? ahora me interesa mucho saber cómo va a ser el resultado del juicio que tiene el Ali contra el otro vato me interesa mucho ver el resultado de ese juicio decía público todo lo que había pasado mientras que yo dormía hasta el día de hoy por lo que compartí las frases las palabras y el auténtico comportamiento que Laura estaba teniendo conmigo con ellos y se quedaron completamente tónicos se dieron cuenta de que a cada uno le contaba la versión que le interesaba para no perderlo y que se encargaba de que nos odiásemos entre nosotros manipulación si hubiésemos bloqueado y no llegásemos a hablar para darnos cuenta de que era ella la que se lo estaba intentando todo como perlito al final después de contrastarlo todo atar cabo y distribuir todo lo que había obtenido en carpetas para tener bastante claro qué es lo que había ocurrido en qué orden se ocasionaron los hechos y de qué manera enfocarlos para comunicárselo a ella porque obviamente quería que ella fuera consciente de que yo conocía esto decidí llamarla me lo cogió muy arreglada con una ropa muy de salido de haber salido con las pestañas puntizas muy maquilladas iba a ver al otro la verdad iba preciosa le dije que de dónde venía porque era temprano le dije que nada que de casa que había dormido así que estaba horrible porque el día anterior había tenido que ir la policía y intervenía a su casa por unos problemas familiares que no era una situación consistente que estaba fatal por mí que me echaba de menos que quería que le creyese y que por favor tuviese claras sus palabras y lo que ella estaba defendiendo a lo que yo le dije Laura voy a darte una última oportunidad para que me digas la verdad no quiero que me mientas porque si lo haces voy a saber que lo estás haciendo tengo formas de comprobarlo y me gustaría que saliera de ti para por lo menos contar que en algún momento de mi relación he estado con una persona sincera aunque sea de la forma más rastrera y mínima puedo apostar a que lo va a negar todo ella le dijo una vez más que su auténtica verdad había sido que aquí anoche en el piso de los chicos un chaval había abusado de ella y que si había querido seguir quedando con ellos o tener buena relación buenas palabras para ellos era por miedo a que se vendiese una versión errónea de cómo era ella y no quería que la perjudicara ni social ni personal ni públicamente yo le dije que tenía bastante claro que no había sido una actuación ni un abuso y se hizo la sorprendida victimizándose de nuevo intentando manipularme diciendo con la cantidad de veces que me has dicho que me vas a apoyar que estás conmigo que te crees mis palabras que crees mi versión que crees mi testimonio y bueno básicamente ¿cómo es posible que hayas cambiado de opinión? eres muy malo muy malo por creer las cosas que te dice otra gente cuando se ve que sustancialmente tiene más fundamento pues todo el rompecabezas que fueron armando ellos en cuanto a los testimonios que le daba a cada uno de ellos se dieron cuenta de que cada versión era diferente y pues terminaron dando con la que es de verdad recité algunas de las frases que había escuchado en los audios en los que ella misma se jactaba de haber estado manteniendo relaciones sexuales con una persona que le ponían cosa a la que ella únicamente supo reaccionar como lo hace siempre conmigo y con todo el mundo mirar a la cámara muy seriamente y decir no tienes ni idea de nada pese a que todas las pruebas apuntaban en su contra y que eran pruebas que realmente no tienes ni idea de nada realmente la exponían como una persona infiel voluntaria que había hecho algo bastante grave como era dar una información pública que implicaba una violación un abuso sexual y el no querer poner una denuncia por no querer confiar en el sistema de justicia español lo negó lo volvió a negar incluso de últimas empezó a intentar justificarse diciendo no porque eso está tergiversado ya que en realidad claro que no hubo relaciones sexuales ya queda en duda ya queda todo completamente en duda porque ya no le vas a creer ya te ha engañado tanto que ya no caes pero ahora se da cuenta o sea eso es lo que yo defiendo con esta perspectiva que él ahora se da cuenta de todo lo que hizo mal de todo lo que omitió de todo lo que dejó pasar ahora se da cuenta pero nadie es profeta en su tierra es complicado darse cuenta cuando estás en una relación así puede que todo el mundo lo vea y todo el mundo te diga cuáles son las banderas rojas que tú tienes que detectar pero si estás enamorado es muy difícil que las puedas ver personas que no tienen relación a día de hoy la verdad es que ahora mismo no me creo nada así que en fin en ese momento con todo el respeto como una niñata de 20 años que a día de hoy considero que es se puso a la defensiva comparándome y diciéndome pues sabes que que me da igual que yo honestamente ahora mismo lo único que siento por ti es lástima yo solo quería que me creyeras para que tú esa es su verdadera cara esa es la verdadera cara del mal mi intención es que no te enteraras de la mitad de las cosas para no hacerte daño porque en realidad te quiero y voy a seguir queriendo toda la vida o sea que ya confieso que estaba mintiendo y si es que porque te quiero te mentí o sea si te puse el cuerno pero te mentí porque te quiero ahora mismo no me importes me das exactamente igual haz lo que quieras con tu vida y empezó a inventarse cosas como por ejemplo que sepas que a mi también me llega que te están viendo con un montón de tías que te vas con... por favor a intentar equilibrar la balanza cada sitios que luego me pasan a mi cosas que lo he visto que me lo han contado y ahí estuve completamente expectante preguntándole con quién había quedado con quién había hecho algo y con quién me había podido ver que no fuera con personas con las que de normal me relaciono aquí en Andorra cuando salgo de fiesta no fue capaz de decirme nada porque evidentemente durante todo este tiempo yo no he hecho absolutamente nada con nadie porque por su culpa mi cabeza tenía un agujero tan grande que no me permitía sentir ni desarrollar ningún sentimiento de emoción por ninguna persona que no fuera ella de saber la descarta de mi vida creo que cualquier persona que ha pasado por una ruptura dolorosa después de sentirse completamente enamorado o enamorada yo le dije que obviamente en dos semanas sí que había empezado a hablar con gente que estaba conociendo peña pero que mis intenciones no iban a nada más que simplemente hacer amigos y amigas porque ahora mismo no estaba en ningún punto mental como para conocer a nadie en un aspecto sentimental y mucho menos sexual porque honestamente soy una persona que necesita sentir algo fuerte por la persona que está conociendo para tener una relación sexual con ella soy así siempre he sido así y no soy capaz de hacerlo de ninguna otra manera y por último viéndose completamente acorralada y sin dejar de defender que no había pasado nada que estaba inconsciente que había sido una violación que no había abuso que cómo podía estar desprestigiando tanto a una víctima de algo sexual tan grave después de haberle después de haberle dicho que la creía que la apoyaba que estaba con ella haberle prestado mis canales para que se defendiese de la manera más rastrera y cerda que he visto en mi vida termino diciéndome que bueno tómala que bueno que todo eso que me había dicho está muy bien porque es verdad que iba a quererme durante mucho tiempo pero que ella también había estado abierta a conocer personas y que durante esas dos semanas había conocido a un chico con el que estaba bastante bien y que de hecho el día anterior habían quedado y habían tenido relaciones sin ningún tipo de problema y ella encantada en un principio me lo tomé como un ataque gratuito sin justificación pero sabiendo su historial no sería extraño creo que ha pasado suficientemente poco tiempo desde que no me escribí desde que no me mandas los textacos en los que me dices que tu corazón va a ser mío siempre y que vas a quererme durante toda la vida como para que haya sido esto de verdad y para demostrarlo me pasó un vídeo sentado en la cama con un tío al lado sin camiseta grabado el día anterior sí, era real obviamente saqué el tema de los traumas de hostia pues me alegro que estés conociendo personas que vayas tan rápido con otra gente pero se te olvida que se supone que tienes traumas y esto ah no pues con esta persona no se manifiesta y está todo bien y puedo hablar ay dios mío que dolor que cara más dura ¿no? la verdad que en ese punto me replanteé si sentirme una puta basura de hombre y de persona pero me quiero un poquito más que eso así que simplemente le respondí con una carcajada la taché de infial y colgué para siempre así se hace así se hace dios mío que complicado que tema tan complicado es si ya de por sí es muy difícil atravesar una infidelidad y cosas así problemas en pareja ahora imagínate haciéndolo todo público porque el hecho de que se comente todo en internet pues hace que puedas ver diferentes perspectivas o que haya gente que con el afán de atacar utilice eso y me imagino que debe ser muy doloroso si tú que me estás viendo alguna vez has sufrido una infidelidad entenderás que si fue doloroso en ese momento para ti imagínate si todo mundo se hubiera enterado si todo internet se hubiera enterado si por ejemplo hasta México que es mi país hubiera llegado la noticia de la infidelidad que duro ¿no? las conversaciones con los testimonios las discusiones el sacar toda la luz tienen muchos más matices son bastante más largas y no descarto que en algún punto ella también quiera grabarse explicando lo que es su versión pero por suerte yo tengo ya tenemos su explicación aquí está continuamos eso es lo que hay que hacer prepararse para un tema legal porque historial ya tiene acusó públicamente a un hombre con el que se le antojó tirarse una noche de abuso tiene acusado a otro ex de mal es miare 2.0 ¿no? de sus otras amigas mi amigo también me han contado cosas que son bastante maduras respecto a mí y es que durante toda nuestra relación solo tenía palabras negativas respecto a mi persona les decía que era un manipulador que era un maltratador hubo personas a las que les dijo que cuando descubrí que la habían la estuve persiguiendo con cristales por mi casa y la realidad de esa situación es que cuando me enteré de que había pasado algo con otra persona sin tener contexto de que ella iba a lograr de que presuntamente había sido un abuso sexual bajo su falso testimonio en aquel momento cogí una foto que teníamos juntos la tiré contra el suelo se rompió barrigo a los cristales me fui al baño llorar he hecho una puta mierda cerré la puerta y cuando volví me la vi ya sentada con un cristal puesto en el cuello diciéndome atrévete a acercarte acércate atrévete atrévete a decir lo que sea le pegué un tirón de ese cristal no le pasó absolutamente nada qué enferma está esa mujer qué enferma está esa mujer eso ya es otro nivel le dio la mano lo hice más añicos para que no pudiese hacerse daño lo volví a barrer y lo tiré al contenedor esa es la realidad de lo que ella relataba como que la perseguí con cristales por mi caso también me dolió bastante saber que durante la última semana en la que ella Dios está está roto el tipo desmoronándose ya compartía conmigo que quería demostrarme que era la mujer de mi vida y que como mejor estábamos era juntos y que por favor la dejase demostrármelo y todo eso es que a su amiga mientras tanto le estuviera diciendo que por lo único que seguía intentando estar en contacto conmigo era por miedo a que le hundiese la vida es que es muy rastrero es muy rastrero muy bajo desafortunadamente y como lo dije en el video anterior hay gente que no sabe valorar cuando encuentran a una persona que las quiere de verdad y desafortunadamente las personas que quieren en serio que quieren bien tienden a encontrar este tipo de personas porque ellas en lugar de verlos como una potencial pareja o como una persona que les puede agradar o con la que pueden convivir la ven como una persona que pueden manipular cuando una persona muestra interés en este tipo de personas ay no eso sí que me lo confirmó ella en llamada y siendo consciente de ello sé que todo lo demás también es real aunque ella no quiera confesarlo porque confirmarme que realmente sentía miedo que lo hundiese la vida significa que tenía motivos que darme para que yo quisiese hundir en la vida aunque en ninguna ocasión hubiera actuado de esa manera y nunca jamás se hubiera utilizado mis canales para hacer daño a una persona si lo que ha hecho ha sido algo negativo pero que me lo cuente me lo confiese e intenta acabar de buena manera y esto es un punto importante del video al que quería llegar y que quiero compartir porque quiero que esto también sirva como una defensa por si ella intenta emprender no sé acciones legales o inventarse algo manipular pruebas hacer cualquier cosa sé que tiene contacto dentro de la policía sé que tiene contactos hackers de esto se burló mucha gente de esto se burló mucha gente también ella misma creo en un tiktok vi algo parecido a eso creo que creo que ella lo lo convirtió en un tiktok esto y haciendo ver que ay sus amigos son unos ositos cariñositos pero según los testimonios del primer ex el que está denunciado por ella no es muy descabellado pensar que esto pudiera pasar de contactos no diré con sicario pero si con personas que a sueldo dan palito ajá porque Javi Oliveira lo vendió como si fueran sicario y él dijo pero ya debes lo que tenga sicario o sea pero pues no él mismo dijo sicario no wey ajá pero pandilleros y cosas si que por una lana van y le dan una putiza a alguien si entiendes o sea tampoco hay que irse a los extremos necesitaba desahogarse claro me he tirado semanas publicando opiniones dando testimonios defendiendo a una persona que me ha estado engañando desde hace muchos meses yendo en contra de mis principios lo que la gente tiene que entender con este video porque mucha gente como lo comentaba hace rato critica el hecho de que ahora haces este video para que mancharon tu imagen y porque no sé x cosa pues no o sea y si lo ves desde un punto de vista ajeno a toda la polémica que hay en internet si no lo ves como una polémica de internet pues es un hombre que está dolido por una traición ajá él necesitaba desahogarse por eso este video y no es que que por su imagen si hubiera sido por su imagen nunca hubieran publicado nada jamás hubieran publicado nada el tema no se hubiera hecho público eso hubiera sido una buena estrategia por su imagen ajá pero pues simplemente su corazón se rompió y perdió el control dando a no denunciar porque el sistema no funciona sentenciando a personas y quitándome de en medio a personas de mi vida que simplemente querían abrirme los ojos cuando ya los tenía muy abiertos pero simplemente no quería darme paso a entenderlo como tal porque no tenía pruebas que lo probaban directamente y ahora que si la claro digamos que él apoyaba la versión de su pareja ajá pero él seguía teniendo dudas cosa que no iba a decir al aire obviamente porque pues hubiera dado más lugar a especulaciones a más bulo del que se hizo ajá entonces él apoyaba la versión de su pareja porque moralmente y en base a tus principios es lo que te toca hacer cuando tu pareja esté en un problema primero la defiendes a ella y después averiguas qué fue lo que pasó ajá en este caso desafortunadamente pues no sólo era él al que tenía engañado eran muchas personas más las que tenía bajo esa mentira y entre todos fueron reforzando ese speech que presentaron en el vídeo anterior tengo soy consciente de que lo que estoy diciendo es lo que siento de verdad y es por eso que todos los vídeos que hice sobre este tema incluyendo los de respuesta a otros youtubers he visto mucha gente diciendo no se ha dado cuenta de las cosas y ahora es un cobarde lo se ha borrado porque lo que defiendo en esos vídeos no estoy orgulloso de él exacto exactamente o sea es que yo lo entiendo a mí no se me hace tan difícil de creer no se me hace tan incomprensible lo que está diciendo él pues puede que haya borrado los vídeos que le hizo respondiéndole a Dalas porque pues él lo que está defendiendo en ese vídeo la idea que defiende en ese vídeo es de que su pareja es una víctima ajá es con eso con lo que él ya no está de acuerdo ajá él sigue molesto con Dalas por haberlo llamado maltratado por haberlo llamado abuso y cosas así que le fue diciendo Dalas en su vídeo ajá no es que él acepte todas esas cosas por haber borrado el vídeo sino que no está de acuerdo con el punto que él defendía en ese vídeo si se explica si se entiende no estoy orgulloso de ello ahora que lo tengo demostrado y comprobado no lo estoy esto no quita que me parezca deleznable y asquerosa la actitud que tuvieron los creadores que se atrevieron a intentar investigar eso no lo quita claro exactamente lo que dijo Dalas al principio y lo que dijo después pues en muchas cosas le atinó ajá pero las especulaciones que soltó y la mayoría de cosas que dijo son estupideces ajá porque él no estuvo presente no tiene idea de lo que pasó y no tiene ni siquiera contacto con algunas de las personas que participaron en el hecho como para sacar una conclusión él su cuenta para sacar la verdad y estuvieron involucrando a personas que no tenían nada que ver ni con los implicados en el acto sexual ni con las personas relacionadas tanto con Laura como conmigo en aquel entonces eso me pareció deleznable asqueroso sacar teorías que se vendían como reales solo por tener una tirria y una envidia por contenidos por profesionalidad o a nivel personal no sé por qué eso es algo que voy a seguir sentenciando y criticando la denuncia que me puse a Dalas va a seguir en pie por el simple hecho de que me faltó al honor y me estuvo llamando maltratador ante una audiencia de más de 10 millones de personas aparte de estar suponiendo y dando como válidas teorías y suposiciones y luego el critica cuando alguien le hace un vídeo y sacan suposiciones de por qué se comporta como un auténtico loco y eso ahora que estoy hablando de canales de salseo me gustaría también aunque supongo que a esta altura del vídeo da igual que se van a hacer los locos van a justificar que no lo sabían que no les pasaron esta información antes de hacerlo en fin supongo que es lo que toca lo he puesto también en Twitter hoy pero me gustaría que este vídeo este testimonio lo que he dicho las pruebas de las que hablo que dispongo no se conviertan en la comedia de este mes esto es una petición personal como he dicho en Twitter que pido desde lo más profundo de mi alma esto lo hago por eliminar a esta persona de mi cabeza las cosas que me ha hecho la manera en la que me ha hecho sentir cómo ha jugado conmigo cómo se ha aprovechado de mis recursos de mi tiempo de mi dinero de mis horas de sueño de todo lo que he necesitado siempre que lo he necesitado para haber terminado descubriendo cuál era su realidad y Laura este mensaje es para ti que increíble increíble es un anime con demasiados matices es una situación muy complicada pobre tipo yo lo compadezco y y entiendo la situación por la que está pasando no de manera personal pero pero lógicamente entiendo que es lo que intenta decir complicado ¿no? vamos a ver ahora sí qué mensaje le manda a Laura que sé que te lo habrás visto sé que te va a llegar esto de verdad que no es una venganza esto no está encantando destruirte de hecho me gustaría instalar a todas las personas que vean esto quienes les llegue este contenido este testimonio la versión veraz que acabo de contar y que te he comprobado que no te ataque no quiero que nadie te haga nada aunque ahora que te has quitado las redes sociales muy probablemente no le das demasiado sino que vas a buscar porque estás bastante obsesionada con buscar qué es lo que opina la gente de ti y aunque a mí me decías que no mirabas las redes te las instalaba a cada momento que tenía disponible para ver cómo te seguían tirando porque lo que peor llevaba es que después de haber intentado colar una mentira a nivel global la gente siguiera sacando su posición sobre ti claro eso es lo que más le arde a ella que intentó mentirnos a todos intentó mentirle a todo el mundo pero le salió el tiro por la culata desafortunadamente cuando eres una persona de internet es muy difícil que puedas mantener una mentira por tanto tiempo no insto a nadie a que te ataque a que te diga nada malo de hecho solicito que nadie más saque este tema y contra mí que estoy acostumbrado a que me insulten que se rían de mí que me llamen de todo por el hecho de que todo el mundo ha pensado que he estado ciego durante este tiempo que no haya sido así pero algo que sí que quiero que tenga no es que estuvieras ciego es que lógicamente estabas enamorado no esperabas una puñalada así claro y que te acuerdes y que esto te acompañe es que eres una mala persona es que eres una chica que no se tiene ningún tipo de cariño que no se respeta no se valora y que por muy guapa que se vea y muy sexy que se sienta con la ropita que le va llegando a casa tú misma sabes que durante este año que me has pasado junto no has desarrollado ni un 1% de cariño sobre ti misma trabaja en eso yo ya no te quiero o al menos me estoy convenciendo de que eso ahora es así yo tengo muy claro lo que has hecho una manera en la que te has reído de mí que te has intentado aprovechar de todo las conversaciones en las que le haces los guiones a tus personas de confianza para que me sigan convenciendo de los testimonios que quieres guardar he visto y he leído de primera mano los mensajes en los que le solicitas por favor suplicándole a tus amigas que mientan textualmente como p***as bellacas para que no me separe de ti entiendo que porque te venía muy bien como p***as bellacas no mames conmigo pero bueno aquí no le viene bien una persona que decide gastarse más de 850.000 euros en un piso situado en el centro de un país que tiene los precios de los inmuebles altísimos única y exclusivamente por amor, por cariño y por darte la paz que me has estado durante un año solicitando en forma de hogar donde también pudieran estar tus mascotas no hace nada tómala no hace nada me ha escrito un gran amigo tuyo al que tuyo sabemos que has estado utilizando durante muchos meses al que lo mejor que le deseo ahora mismo es que te deseche su vida también una vez se dé cuenta de cómo realmente eres me ha dicho que ahora que está bloqueada de absolutamente todas partes y que no tiene forma de ponerte en contacto conmigo quieres que te devuelva a tu gata un animal que me cediste y que me permitiste tener aquí en casa porque yo quería adoptar uno y a ti te estaba dando muchos problemas en el piso tan pequeño estamos viendo el caso Argos 2.0 aquí es donde se va a ver espero yo no sé qué es lo que vaya a decir Ricky pero aquí es donde se va a ver qué es lo que haría una persona normal en un problema como estos tienes una mascota que yo te di pero es mía nos acabamos de pelear y nos separamos ¿qué va a pasar? la cogí sin ningún problema con mucha ilusión y a día de hoy pese a que en tu casa pasase más tiempo tengo bastante comprobado que me tiene mucho más cariño a mí que el que ha desarrollado por ti cuando está en tu casa sin lugar a dudas ¿sabes qué? ¡ojito! es que no voy a poner impedimento llévatela cuando quieras así se hace así se hace ¿ya vieron? ¿ya vieron? ¿miares? el animal se devuelve y punto no hay que llegar a un proceso judicial por un gato o por un perro si el animal está a nombre de la persona que te lo está solicitando se lo devuelves y ya aquí no entra el dicho de Frank Cuesta que dijo el perro ya está mejor allá pues que se lo quede ya déjaselo pero no se trata de eso amigo no se trata de eso y tampoco se trata de eso cuando estás lidiando con una persona tan complicada o con tantos problemas psicológicos como como Lali o como Miare ajá no no es tan sencillo como déjaselos y ya porque no sabes cómo pueden tratar al animal digo de Dallas están las conversaciones que se supone que están peritadas y todo esto donde habla del perro y habla muy mal del perro pero se le ve por lo menos a Dallas en fotos con el perro se ve que el perro lo quiere a Miare no se le ha visto una foto con el perro y lo encargó con otras gentes se supone según lo que dice Dallas lo tenía siempre otra gente ella nunca se hizo cargo del perro entonces ¿para qué quería al perro? si Ricky que a lo mejor quiere al gato a lo mejor si le cae bien el gato si quiere al gato si lo aprecia pero no se va a meter en un follón legal por un gato eso sí tengo bastante claro que esto no es más que una excusa que vas a utilizar para ver una vez más eso es lo que yo iba a decir es lo que yo iba a decir lo más probable es que lo del gato sea una táctica para intentar volver a zarandearle la más acuata a ver si cae traté físicamente de tenerme delante para hacer conmigo lo que te dé la gana pero te aseguro te prometo te doy mi palabra y como te encantaba hacer a ti para encubrir todas las mentiras que te iba descubriendo poco a poco te juro por las personas y por todo lo que más quieras que no va a volver a ocurrir así se hace soldado siento mucho el tono que ha tenido este vídeo soy consciente de que falta mucha información si me pongo a abrir las carpetas con las pruebas que demuestran todo lo que he resumido aquí no acabamos nunca podría tirar horas y horas hablando de momentos en específico pero creo que todo lo que he dicho resume bastante a la perfección cuál ha sido el orden de los hechos aunque haya datos que ya he tenido que ocultar porque las personas que los han compartido conmigo me han pedido absoluto anonimato también me gustaría dar muchísimas gracias a todos los que pese a ser conscientes de que podía estar sufriendo una ceguera amorosa de que no me estaba dando cuenta de las cosas os habéis mantenido muy por la labor de que descubriera cuál era la realidad de la situación no a los que había estado presionándome insultándome para que me diera cuenta de las cosas sino a los que me habéis dicho tú sabrás qué es lo que tienes que hacer cuándo se tiene que hacer y de qué forma debe hacerse muchas gracias de veras por el cariño por haber mantenido sin juzgar una situación que parecía estar tan expuesta que tenía tanto flanco a la contra inventándose teoría perjudicando a personas que no tenían nada que ver con las entidades realmente relacionadas y que había sido consciente que durante esta última oleada de contenidos he intentado pasar página de esto y también he intentado retomar las secciones y todo lo que estaba haciendo hasta entonces para despejarme y quedarme libre aunque aún no tenga claro cuándo voy a publicar esto porque otra de las últimas cosas que me dijo Laura en la llamada que hicimos el otro día fue que ella le daba exactamente igual que hiciera vídeos que publicara tweets que hiciera lo que me diera la gana porque ella tenía muy clara su verdad y sabía que iba a poder defenderla sin ningún... Pues no que ese era el único miedo que ella tenía ya no se le ve tan asustada ¿no? de que le haga un vídeo para que le destruya la vida ya no se le ve tan asustada de eso ¿no? es muy probable que después de haber subido esto esté unos días o el tiempo que necesité para reflexionar y para descansar ya que voy a visitar a mi familia en Andalucía para intentar desconectar un poco de todo y aparte acudir a algunas cosas familiares que tenía pendientes una vez más siento mucho el tono que ha tenido este vídeo de principio a fin actualmente me estoy recuperando pero he pasado por momentos de sentirme completamente destrozado me parece muy tabú hablar de esto y creo que no es algo que sea positivo compartirlo ni siquiera ahora que lo estoy superando pero la salud mental es un tema importante y aunque muchas veces no hayamos reído de la gente que se pone pesada con este aspecto claro que es importante y los testimonios y versiones que he contado hoy no lo sabe absolutamente nadie más que yo pero ahora de verdad que estoy mejor que la ayuda y el apoyo que he tenido en las redes sociales más allá del hate los insultos y las mofas que he leído me han venido súper bien y hacer directo siempre me ha sanado un poquito más aunque ha sido bastante interminente porque no me sentía preparado del todo gracias una vez más y nos vemos pronto un beso pues muy fuerte muy muy fuerte es un tema bastante complicado de tocar sobre todo por las condiciones emocionales en las que puede encontrarse Ricky en este momento pero desde aquí le mando todo mi apoyo y un abrazo muy fuerte yo sé que jamás va a haber esto pero que sepa que hay gente que lo entiende lo comprende y lo apoya un abrazo Ricky y recupérate hasta la próxima y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!